Hola amigos del blog de Ana, el día de hoy les quiero platicar sobre bocadillos para perro, en especial pues de los palitos de carnaza que a las mascotas les encantan. Yo normalmente, hay las indicaciones dicen que si es perro de raza pequeña pues uno al día, si es mediana dos y si es grande creo que tres, no estoy segura, pero el caso es que yo no sigo esas indicaciones porque si no, no voy a ganar para palitos de carnaza. Digo, son accesibles pero tampoco es que estén muy baratos. Entonces yo la verdad los compro más como para un dulcecito, un premiecito a los perros, ya saben, y les doy a lo mejor dos a la semana, ¿no? Y ellos además de que les encanta y son felices, les da muchos beneficios. Por ejemplo, les ayuda a ejercitar la mandíbula, los entretiene porque los segunditos que les duran, porque la verdad es que les duran segundos apenas, pues están felices ellos comiéndose su carnazita. Además les ayuda a remover el sarro de sus dientes y de alguna manera también evita el mal aliento. Otro beneficio que dicen por ahí es que puede ser que promueve un pelaje sano, brilloso en los animalitos. Yo creo que por los omegas, miren, por aquí está lo que contiene ingredientes. Entonces, carnaza, aceite de pescado y de soya, que son las fuentes de ácidos grasos omega 3, almidón de papa, sal y agua. Ahí está. Entonces, ah, miren, y aquí está lo que les decía de las supuestas indicaciones. Entonces, cuatro piezas al día para perros grandes, o sea, no, no, no. Bueno, habrá quien sí, ¿no? Yo no lo hago. Yo les doy dos piezas a la semana y con eso tienen sus dientes sanos, son muy felices y no tienen mal aliento. Pero bueno, ya cada quien sabrá cómo cuida a su mascota. El caso es que estos palitos de carnaza de Old Roy les encantan, son muy felices con ellos. Yo creo que son una buena opción en el mercado. Yo compro paquetitos normalmente pequeños, porque pues les digo que les doy dos a la semana. Entonces, un paquetito pues trae doce y pues me alcanzan a durar a lo mejor la quincena y un poquito más, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ya los conocían. ¿Qué tipo de bocadillos le compran a sus mascotas? ¿Qué marca les gusta? Compártanme sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos!